muy buenas compañeros y compañeras que tal bienvenidos al canal de hsn un placer enorme estar aquí contigo soy david marchante graduado en ciencias del ejercicio y hoy quiero compartir contigo un ejercicio que es espectacular para trabajar el glúteo medio y para trabajar la porción superior del glúteo tenemos que entender que el glúteo va a estar dividido en diferentes porciones conjuntos musculares como quieras llamarlo un glúteo mayor un glúteo medio y un glúteo menor pero además de esta división muscular también el glúteo tiene una porción superior que digamos el que da ese aspecto de mochila no cuando bajamos por la espalda y el glúteo inferior que se le digamos la parte más de abajo bien muchas veces me preguntáis oye cuáles son los mejores ejercicios para trabajar el glúteo superior la porción superior que puedes hacer que no puedes hacer bueno voy a compartir contigo un ejercicio que la evidencia nos ha demostrado que permite mucha activación del glúteo medio muchísima y además mucha activación de la porción superior del glúteo justamente la que está cerca del lumbar para hacer este ejercicio únicamente lo que haremos será sentarnos en un banco que sea especialmente bajito que no sea muy alto vamos a coger una banda elástica que puede ser de este estilo o puede ser una mini band y vamos a colocarlas directamente en las rodillas que es lo que haremos para hacer este ejercicio vamos a buscar varios puntos en concreto primero vamos a generar cierta tensión vamos a buscar que la espalda no esté vertical sino que tengamos cierta angulación lo que se llama flexión de cadera y desde aquí vamos a hacer un trabajo súper sencillo de abrir todo lo posible las rodillas mientras rotamos un poquito los pies y relajamos abrimos las rodillas y relajamos abrimos y relajamos abrimos y relajamos incluso puedes también levantarte sentarte y abrir vale puedes palpar de el glúteo medio y la zona superior del glúteo y vas a notar que este ejercicio en concreto focaliza muchísimo el trabajo además este tipo de ejercicios son muy buenos porque hay muchas personas por ejemplo que cuando hacen una sentadilla tienen cierta tendencia a cerrar las rodillas esto es algo que ocurre de forma compleja es multifactorial depende de muchos factores pero uno de ellos puede ser justamente la activación del glúteo medio porque porque el glúteo medio se va a encargar de empujar las rodillas hacia afuera entonces este ejercicio aparte de para trabajar el glúteo medio trabajar la porción superior del glúteo es un trabajo muy interesante para oye activarlo un poquito y que después en otros ejercicios el trabajo sea pues mucho más alineado y mucho más eficiente así que compañeros si te ha gustado espero tu manita arriba y nada pues gracias por el apoyo a este canal nos vemos pronto